Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julian de Traynology. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver una actualización de la plataforma de Tastyworks que nos permite monitorear el crédito acumulado de una posición sumando todas las modificaciones que se le hagan a esa posición. El video pasado yo lo grabé explicando cómo monitorear el crédito pero de manera manual. En ese momento no existía la actualización directamente de la plataforma pero sirve, le va a servir a todos los que usen otras plataformas u otros brokers. Eso es lo bueno de Tastyworks para mí que está siempre en constante actualización y todo es en beneficio del trader pues liderado por la gente de TastyTrade. Entonces, vamos a ver esa actualización es muy potente, es lo más potente que yo he visto porque ya me tengo que olvidar de llevar anotado en algún lado cuánto es el crédito acumulado. Aquí ya me lo da la plataforma y es bastante sencillo de hacer. Esto se encuentra aquí al lado superior derecho donde tenemos estos paneles y se llama Chains o Cadenas. Ahí yo selecciono la opción y tengo todo este menú que ya les voy a explicar cómo funciona. Y aquí funciona respecto al instrumento que esté escrito acá. Por ejemplo, si miramos el XLE, yo tengo una posición en XLE. Aquí tengo claramente, él me dice cuántas cadenas encontró y tiene este filtro de 30 a 60 días. 60 días, por ejemplo, él encontró tres cadenas. Es decir, en los últimos 60 días he realizado tres posiciones en el XLE de entrada y luego vienen las actualizaciones o los ajustes. Me interesa ver la última. Entonces, si yo me devuelvo acá, este Iron Condor es el anterior que estuvo en pérdida según esto y de ahí en adelante comienza la nueva cadena. Vamos a ver este ejemplo que tengo en XLE, aprovechando que es una posición que he defendido bastante. Entonces, aquí se ve con que empecé. Empecé con un Strangle, aquí está la fecha, aquí está el crédito recibido y aquí están los Strike. Luego, a los dos días, hice el primer ajuste donde dice que es un Roll. Aquí básicamente lo que hice fue cerrar la PUT de 33 y subirla a 37. Luego hay otro Roll, el 5 días después, que sería igual en la PUT, cerrar la 37 y abrirla de 39. Y este es el crédito que él me va sumando ahí. Luego tengo otro Roll al siguiente día, el 10 de diciembre, cerrando la de 39 y abriéndola de 41. Quedando, creo, en un Strangle porque la Call inicial está en el 41 y esta, pues, ya lo alcanzó, está en el mismo Strike. Entonces, ya ahí es un Strangle con todo este crédito acumulado, ¿sí? Luego me muestra un Roll completo, ¿sí? Cerrando esa que faltaban 35 días y abriéndola 70 días en febrero, ¿sí? Por un dólar 43 más de crédito, ¿sí? Y aquí me muestra el último Roll que hice, que fue el 15 de diciembre, que la Call, ya la Call la moví de 41 a 40. Es decir, la bajé, quedándome un Strangle invertido que aquí me menciona que esa es la posición abierta. Tengo la Call de 41 y la PUT de... La Call de 40, perdón, y la PUT de 41. Tengo un Strangle invertido, ¿sí? Y aquí me dice el total del crédito. El crédito total es de 5 dólares con 37 y es la suma, pues, de todos estos Roll que he hecho. Todos por un crédito, ¿ok? Eso es lo más importante. El Mark es el valor que está cotizando este Strangle invertido en este momento, que es de menos 5 con 65. Por lo tanto, el total pérdida de ganancia, ¿sí? Pues sería de menos 28, ¿ok? Eso es, por ejemplo, esa posición. Y me menciona, y me muestra acá, ¿sí? Esta flechita roja sin rellenar me indica que tengo una pérdida pendiente, ¿sí? Aquí, si dejo el mouse quieto, me dice que es una pérdida no realizada. Y aquí que la posición está abierta, ¿ok? De esa manera, yo ya sé que este es mi break-even, 5 con 37, y actualmente cotiza 5 con 65. Cuando yo defiendo tanto ya una posición, ya lo que me interesa es ver, tratar cómo salgo en break-even. Entonces, cuando esto esté cotizando por este valor, ya puedo tomar la decisión de salir, ¿sí? O incluso, o sea, con alguna ganancia, pues por el tema de recuperar todo lo que, las comisiones, aunque sea, que ha generado estos, estos roles, ¿ok? Así funciona, ¿sí? Básicamente esto. Si miramos una posición, por ejemplo, que no ha tenido ajustes, por ejemplo, Twitter, ¿sí? En los últimos 60 días, bajemos la 30, bueno, igual ha encontrado una cadena, es decir, en los últimos 30 días solamente he abierto Twitter una vez. Y es un Strangle que tengo abierto, ¿sí? Que lo abrí el 18 de diciembre por 3 dólares con 15 de crédito. Y actualmente no tiene ningún, ¿sí? Ningún ajuste. Me dice que la posición abierta sigue siendo la misma. Aquí me dice el crédito total que es el 3.15 y está cotizando en 3.19, por eso el total es menos 4 dólares flotante y no es realizado, por eso esta flechita está sin rellenar. Si miramos una, por ejemplo, IWM, que también tengo, ¿sí? Él encuentra en los últimos 30 días dos cadenas, ¿sí? Vamos a ver la última, que sería este Iron Condor, ¿sí? Este Iron Condor, por un dólar 45, fue el 2 de diciembre, luego se hizo un Roll por 47 más, luego otro Roll por 21 más, luego otro por 16 más, luego uno por 40 más, así. Y la posición abierta que tengo es... Aquí está, me la muestra. Aquí están las Put, están las Call. Tenemos un crédito total de 2.69 y está cotizando en 3.58, por eso la pérdida global es de 89 dólares. Que en el video anterior les decía que esta es la pérdida real, más no lo que se ve acá en el PL Open, porque si yo miro el IWM, aquí aparece que estoy menos 184 dólares, ¿sí? Pero le está contando esta última posición, pero no me está contando todo el crédito que ha recibido, por eso este sí me muestra el total que es menos 89, ¿ok? Y entonces yo de aquí puedo monitorear todas mis posiciones, ¿sí? De manera más sencilla sin tener que hacer lo que les expliqué en el video anterior, que era estar sumando y sumando a mano cada uno de los créditos. Aquí me lo muestra automático, esto es una excelente herramienta. Porque pues simplemente paro este panel acá y comienzo a mirar mis posiciones. Por ejemplo AMC, que es la que tengo aquí abierta. Miren, solamente tengo eso, no ha hecho ningún ajuste. Si, miramos BABA, que me dice, él encuentra tres cadenas, ¿sí? En BABA. Por ejemplo, miremos esta y las tres que tengo en los últimos 30 días han sido ganadores. Por ejemplo, esto fue el 16 de noviembre, Iron Condor, se vende por 1.53, y aquí se recompra por 1.08, la ganancia 45. Aquí también tuve otro el 1 de diciembre, se vendió por 1.30 y se cierra en 0.87, una ganancia. Y miren que ya me aparece la flechita verde rellena, ¿sí? Que significa que ya realicé la ganancia y este azulito es que ya está cerrada la posición. Y actualmente tengo otro Iron Condor vendido, 1.61 y actualmente cotizan 1.62, pues por lo tanto está en menos un dólar, ¿ok? Entonces, de esa manera puedo hacer también un rastreo de mis posiciones anteriores por cada instrumento. El SLB, por ejemplo, este sí es bastante interesante porque esto es una Cover Call que tengo hace mucho tiempo, que ni siquiera tengo que darle 60 días porque si no, no lo encuentra, creo que es acá. Sí, Cover Call, aquí están todos los créditos, todos los roles que he hecho, desde después de esta Cover Call que fue el 18 de agosto. Aquí está, todos los roles, 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 ¿sí? Todos, aquí hay inclusive un rol negativo, ¿sí? Y esta posición va ganando 56 dólares, ¿sí? A pesar de que si tú la miras acá, el SLB está en menos 162 dólares, pero es por todo el crédito que ha recibido acá, ¿ok? Esta posición cuando todo el crédito es menos 21.86 y actualmente cotizan 22.42, por eso la ganancia es 56 dólares, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues mire que podemos hacer muy, de manera muy práctica este seguimiento de las posiciones utilizando esta herramienta. Ya si quieren ver todo el detalle, ¿sí? De qué significan estos íconos, ¿sí? Que ya les expliqué más o menos, pero si quieren verlo con detalle, pues pueden ir a la página Tastyworks y ver las notas de las nuevas versiones y ahí está explicado totalmente, ¿ok? Bueno, espero les sirva mucho esto. Ya que lo vamos a utilizar todo el tiempo, yo por lo menos lo utilizo todo el tiempo para revisar mis posiciones activas, sobre todo las que tienen modificaciones o ajustes. Siempre pensando en dónde está el break-even, ¿sí? Porque luego de que una posición entra en proceso de defensa, pues la idea es salcarla en break-even, ¿sí? Y eso aumenta mucho la probabilidad de éxito a largo plazo. Bueno, no es más por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!